A las ocho en punto, mucha gente importante se sentará a cenar en nuestras mesas. Siempre le ha costado hacer sus cositas en la nieve desde que era un bebé. Venga, caga. No tengo todo el día. Que las burbujas de champán le salgan por las orejas. Los ordenadores de todo el mundo van a colapsar. Seremos los hombres más ricos del planeta. ¡Madre mía! ¡Qué bien! A medianoche lo perderán todo. Es necesaria su más absoluta discreción. ¿Es algo malo? Muy malo. Queridos rusos, queridos de la Iglesia, hoy en mí se presenta la responsabilidad de la государidad. Se llevará a cabo durante los fuegos artificiales. ¡Excelente! Suscríbete al canal... ¡Gracias! Gracias por ver el video.